Música Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso se trata una vez más de la sección de las rebajas de Steam Hoy, quinto día de rebajas, día 22 de diciembre Os traigo las rebajas como siempre, además de una pequeña opinión sobre los videojuegos Que vais a encontrar en las rebajas más importantes que aparecen en la pantalla principal de Steam Recordad que aparte de estas rebajas, por supuesto, hay otras adicionales Como las rebajas Flash, que cambian cada 12 horas Y también, por supuesto, rebajas en un montón de títulos Pero tened siempre muy en cuenta, si vais a comprar el videojuego, la imagen que tenéis en pantalla Es preferible esperarse al último día y que quizás haya un descuento adicional En las ya actuales existentes rebajas Dicho esto, recordad, por supuesto, que las rebajas de hoy van a durar 48 horas desde su activación Y que, por supuesto, también las rebajas de ayer siguen activas Así que, os dejaré el enlace en la descripción del video de ayer por si os lo perdisteis Dicho esto, sin más dilaciones, vamos a comentar cuáles son las rebajas del día de hoy Así pues, empecemos por orden alfabético, como ya suele ser habitual En este caso con Civilry, Medieval Warfare Un título que originalmente costaba 16,99€ Y después de recibir el 80% de descuento se nos quedaría en 3,39€ Un título súper recomendable Es un título de acción en primera persona que nos traslada a combates medievales Poniéndonos en la piel de arqueros, lanceros y caballeros Si bien es cierto que el título original no tiene mucha variedad en cuanto a las clases Hay un DLC que también tiene el 80% de descuento Y que, de hecho, podéis haceros con el videojuego más dicho DLC por escasos 4,59€ que incluye muchas más clases y mucha más variedad Merece la pena Si os vais a hacer con el videojuego, preferiblemente os recomendaría haceros con dicho pack Porque es un título muy entretenido y que por ese precio os lo vais a pasar pipa durante muchísimas horas Sigamos ahora con Endless Legend Un título que originalmente tenía un precio de 31,99€ Y después de recibir el 50% del descuento se nos quedaría en 15,99€ Es un título que ha salido hace relativamente poco En septiembre de este mismo año De ahí que no tengo un descuento mayor Pero no, así es bastante aceptable Y especialmente os recomendaría este videojuego a aquellos que os guste sobre todo el género de la estrategia En este caso es un título de estrategia por turnos Al más puro estilo Civilization V Pero con un aire fresco muy interesante Está ambientado en un mundo de fantasía Por lo que encontraréis un estilo artístico muy marcado por el tema de la fantasía Y también bastantes novedades interesantes dentro del género Si os gusta el género y buscáis algo nuevo os sorprenderá y os encantará En cambio si no estáis acostumbrados a este género Desde luego que no lo recomiendo por este precio Continuemos ahora con Grand Cephauto 4 Un título que originalmente tenía un precio de 19,99€ Y después de recibir el 75% de descuento Se nos quedaría en escasos 4,99€ Un título especialmente recomendable por este precio No es la primera vez que está por 4,99€ Por lo que tampoco es una gran novedad Pero teniendo en cuenta que posiblemente es uno de los títulos más entretenidos Que ha habido dentro del género de Sandbox Quien no conoce Grand Cephauto Y quien no ha jugado alguna vez a Grand Cephauto 5 Pues por supuesto que por este precio os lo recomiendo Quizás si no podéis aguantar hasta el lanzamiento de GTA 5 en ordenador a comienzos del año que viene Pues igual es un buen aperitivo Quien sabe Hay que tener en cuenta que este videojuego donde realmente brillas En la cantidad infinita de mods que se le pueden llegar a aplicar De hecho hay gente que ha creado incluso representaciones de GTA 5 ya en mods de GTA 4 Por lo que imaginaos como están las cosas Lo que sí que hay que señalar es que este título está muy mal optimizado en ordenador Si tenéis un mal ordenador Tened en cuenta que es posible que no os funcione O que incluso os vaya bastante mal Así que tened eso en cuenta por supuesto Sigamos ahora con Outlast Un título que originalmente tenía un precio de 19,99€ Y después de recibir el 75% de descuento Se nos quedaría también en 4,99€ Como GTA 4 Un título que en definitiva para mi punto de vista Ha sido un survival horror que ha traído de nuevo frescura al género Después de unos cuantos añitos sin traer nada nuevo Y que especialmente con su DLC que también está rebajado Ofrece un nivel de locura y de gore Que hacía tiempo que no veíamos en un videojuego de survival horror Se agradece A mi personalmente es algo que me gusta En ciertos momentos incluso el DLC puede llegar a ser repulsivo Os lo aviso de antemano Pero es un título que os agobiara Que os entrará miedo Y que querréis parar de jugar en algunos momentos Para poder descansar Aún así Por este precio Es uno de los mejores títulos de miedo Que vais a encontrar actualmente en Steam Por lo que totalmente recomendado Si os gusta sufrir y haceros caquita encima Continuemos con Science and Rock 4 Un título que también tenía un precio originalmente de 19,99€ Y también tiene un descuento del 75% Que se nos quedaría en 4,99€ Aquellos que ya conozcáis la franquicia de GTA Y que os haya gustado Y estéis buscando algo incluso más gamberro Más cañero Science and Rock es para vosotros Es un videojuego que en cierta medida Es prácticamente muy parecido a los diferentes GTA No tiene tantas posibilidades Ni ofrece quizás tanto contenido Pero sí que es cierto que es muchísimo más cañero Mucho más alocado Más divertido Hasta cierto punto yo diría Pero no busquéis desde luego una historia con mucha profundidad Sino simplemente la carcajada rápida Fácil y sencilla Si os gustan esos videojuegos os encantará Si no os gusta esa simpleza Y esa tontería que tiene el videojuego No os recomiendo que os hagáis con este videojuego Aunque es un título muy muy entretenido Pasemos ahora a The Escapist Un título que originalmente tenía un precio de 12,99€ Y después de recibir el 50% de descuento Se nos quedaría en 6,49€ Si bien hace un par de días os traje Prison Architect Un videojuego que nos permitía controlar nuestra propia prisión En este caso es todo lo contrario Lo que tendremos que hacer es ponernos en la piel de un preso Que tiene que escapar de la prisión Es un título que está actualmente en desarrollo Es decir, de acceso anticipado Por lo que tened en cuenta que Lo que estáis viendo de este videojuego Actualmente no es la versión final Y puede que haya cambios bastante significativos Así como es posible que también No salga una versión definitiva del juego a la larga Aún así, este título Es de fiar, por así decirlo Está recibiendo entre una y dos actualizaciones Cada dos o tres semanas Por lo que realmente los desarrolladores están ahí encima Siguen trabajando y ofrecen un muy buen contenido Es un título independiente Que si buscáis algo diferente A lo que estamos acostumbrados Os gustará Y desde luego que es adictivo como ninguno Continuemos ahora con The Walking Dead Y la temporada 2 En este caso con un precio original de 22,99€ Y después de recibir el 75% de descuento Se nos quedaría en 5,74 Es un título que personalmente no he llegado a probar Si bien es cierto que he jugado la primera temporada Podría decirse que es casi casi lo mismo Quiero pensar, toma de decisiones Una aventura gráfica le pese a quien le pese Porque hay gente que esto no lo considera una aventura gráfica Pero es la evolución del género, señores Y en este caso la segunda temporada Tengo entendido que es incluso aún más dramática Y tiene una historia más triste que la primera Que ya es complicado Pero bueno, si os gustan este tipo de videojuegos Os encantará esta segunda temporada Quiero pensar Por lo que si habéis jugado a la primera Obviamente os cogeréis la segunda Y del mismo modo no juguéis a la segunda Si no habéis jugado todavía la primera temporada Porque no tendría ningún sentido Es necesario para poder entender la historia Sigamos ahora con Train Simulator 2015 Un título que originalmente tenía un precio de 41,99€ Y después de recibir el 85% de descuento Se nos quedaría en 6,29€ Este pack, que de hecho lo que está en oferta No es el videojuego como tal Sino el propio pack Incluye un montón de DLCs Aparte del videojuego Por el precio que acabo de comentar Entonces, ¿qué decir de este título? Realmente es el mejor simulador que hay de trenes Pero es que tampoco hay mucho más con lo que compararlo Dentro del propio género Los pocos títulos que he tenido la suerte Entre comillas, de probar Que también son simuladores de trenes Se centran más en el aspecto de la estrategia Y administración de recursos De tu propia empresa de ferrocarril Pero en este caso Es solamente un simulador de trenes Entonces, si te gusta eso Bueno, por este precio Merece la pena el pack Pero, ¿realmente os interesa esto? Eso es lo que tenéis que preguntaros Yo personalmente A no ser que os guste muchísimo Conducir vuestro propio tren No os lo recomendaría, obviamente Y ya por último para acabar Continuemos con Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition Que de Complete Edition no tiene nada Pero ahora lo comentaremos Que originalmente tenía un precio de 49,99€ Y ha recibido un 66% de descuento Y se nos quedaría en 16,99€ ¿Por qué digo que este título no es una Complete Edition? Normalmente las Complete Edition suelen traerte Todos los DLCs de este videojuego Pero resulta que este título Cuando lo compras Tienes además la posibilidad De hacerte con muchísimos DLCs No sé exactamente cuántos Pero en total Todos los DLCs que podrías hacerte con ellos Están valorados en casi 200€ Así que hazte la idea De que si lo compras No vas a tener todo el contenido Pero bueno Dejando eso de lado Que quizás a alguno le pueda interesar Es sin duda alguna Y esto lo digo muy en serio El mejor hack and slash Que vais a encontrar de tipo oriental Los típicos de Yo contra el mundo Pues actualmente Es el título que ofrece Más jugabilidad Y más diversión Dentro de ese género No es un género Que a mí personalmente me guste Pero es cierto que tiene sus fans Así que si os encanta eso Y si os ha gustado la franquicia Por supuesto que vais a disfrutar con esto Cuidado porque también hay ciertas quejas Respecto a fans Que no están satisfechos Con ciertas desapariciones De algunas características Previamente incluidas en la franquicia Pero aún así A grandes rasgos Es un título que ha gustado Tanto a fans de la saga Como a nuevos miembros De esta franquicia De cualquier modo Vosotros decidiréis Si realmente merece la pena O no por ese precio Y en fin Hasta aquí este vídeo Con las diferentes rebajas Del día de hoy de Steam Recordad que estas rebajas Estarán activas Durante 48 horas Y también quería comentaros Una cosita antes de acabarlo Primero agradeceros por supuesto A todos aquellos que apoyéis Esta serie Con el me gusta Y con cada comentario que hacéis Muchísimas gracias Porque me anima un montón Y aparte de eso También quería comentaros Que estos días Voy a estar pasando las navidades En mi casa Por lo que es posible Que los siguientes vídeos De Steam Intentaré traerlo De verdad que haré todo lo posible Por traerlo Pero posiblemente Se suban al día siguiente Es decir Las de hoy por ejemplo Si hubiesen subido mañana A la mañana ¿Por qué? Porque mi internet es horrible Entonces intentaré hacerlo De ese modo Subirlo por la mañana Al día siguiente No pasa nada Porque realmente Las ofertas duran 48 horas Pero espero que lo entendáis Que no es algo que Yo haya elegido Subirlo a esa hora Sino que básicamente Mi internet En casa de mis padres No va a dar para más ¿Vale? Espero que lo entendáis Y que lo aceptéis Como podáis Y bueno Muchas gracias por haberlo visto Sed felices Y nos vemos mañana En otro resumen más Con las noticias Mejor dicho Con las ofertas Del día de hoy ¡Suscríbete al canal!